Elian y Leo Carrini, bienvenidos. Un placer que estén aquí con nosotros. Extraños. ¿No se conocen? ¿Lo presento? ¿Cómo extraños? Mucho gusto. ¿Cómo de volver después de 30 años? ¿De 30? ¿30 años tengo? Bien, estamos muy contentos. Con Leo nos conocemos prácticamente de toda la vida de recorrido artístico en escenarios, en sala de ensayo, en nuestras bandas, ¿no? Pecho a cierro, La Trampa, básicamente. Y bueno, pasado el tiempo, hemos fortalecido una amistad y también hemos vuelto a poner en la superficie las cosas que nos han unido desde siempre, que es un amor y un respeto por un tipo de canción también, que bueno, que forma parte, creemos nosotros, como un acervo del cancionero popular con mucha influencia del folclore, pero con una cultura primordial que es desde dónde hablar y sigue siendo rock and roll para nosotros, ¿no? ¿Y por qué extrañas? Y bueno, extraño porque, digo, aunque no nos fuimos, estamos acá, pero cambian tan rápido las cosas que a veces uno se siente extraño en la ciudad. No es que uno se fue de viaje, volvió, estando acá mismo, uno, van pasando cosas tan rápido que a veces uno está en su mundo y ve cómo se mueve todo y se siente como un extraño en la ciudad. ¿Y a la música cambió mucho la cosa en el todo, en el hacer, en el cómo se hace o sienten que es lo mismo? ¿Y hay músicas que son modas, pasan y no se sabe hasta que pasa un tiempo cuáles son modas y cuáles quedan? Ahora los Beatles pudieron ser número uno. Una alegría. Eso es una alegría. Hay esperanza, hay esperanza. Nosotros apostamos a la canción que se escribe con una hoja y un lápiz y se agarra una guitarra y bueno, otros trabajan con máquinas. Y está todo bien, ¿no? Trabajamos, sí, está todo bien. También hay una... En esa escuela. Claro, hay todo un tema generacional que uno puede tener una percepción pero el parricidio cultural, por decirlo de alguna forma, es una cosa que uno no puede promover pero la tiene que respetar. Forma parte de la lógica pop y mucho más de la cultura rock, ¿no? Entonces, la distancia con la que podemos mirar algunas cosas que son generacionales no implica irse de foco, ¿no? Uno tiene su lectura del mundo, puede establecer lazos que son muy valiosos por lo transgeneracional pero, bueno, enfocarse en el quehacer de uno y en el punto de vista de uno es como lo que estamos haciendo y en el gusto particular también. Y en el gusto, claro, pero el gusto... Capaz que si queremos hacer algo moderno no nos sale porque somos... Claro, claro. El viejo reino. Espera, lo que saldrá a vos, ¿eh? No, no, bueno, no, pero también cuando surgió el rock también hay muchos que lo miraban de reojos y decían hoy esto no estaba bien visto. Está bien, pero no estaba... No puedo no estar de acuerdo pero también aquel era, digamos, estaba desencontrado de lo institucional aquel rock. Hoy en día las movidas nuevas, o sea, están tan pegadas a lo institucional y a, digamos, la política correcta que, bueno, también eso implica como una lectura de, bueno, ver de afuera, digo, no es la historia, digamos, el rol histórico en primera persona que estamos teniendo nosotros, no es eso, ¿no? Entonces, son protagonistas de tus tiempos, ¿no? Claro. Ahora... Sí, somos todos los que estamos vivos, es lo que yo digo siempre y que no es una justificación porque uno sea un poco grande, pero somos contemporáneos mientras estamos vivos. O sea, que lo moderno y lo no moderno es relativo para mí. Claro. Volviendo a extraños, ¿en qué momento se dieron cuenta que volvían o que podían volver a hacer algo juntos? Y en realidad este nunca hicimos nada juntos, es ahora que hacemos algo juntos. Lo que hicimos fue conversar y, bueno, y este, un par de toques que hicimos de perfil bajo, esta vez en un escenario un poco con más exposición, vamos a estar el jueves 14 en la trastienda, jueves 14 está la entrada por hábitat y el debut extraño ahí donde vamos a hacer canciones nuevas, canciones de toda la carrera de Garo y canciones mías también de todos estos años. Ahí está, yo les iba a preguntar eso, ¿cómo conjugan en el espectáculo, ¿no? Con todo, en la mezcla de la trayectoria de los dos. Y es como un terreno basal, digamos, en base a eso construir un cancionero nuevo y la idea nuestra es poder, a partir de esto, si no, nos matamos. Con toda la comida que te pido acá en el cerro. Es verdad. Es poder tener un disco nuevo de canciones propias que tengan una lectura sobre este, sobre... Esta nueva etapa, digamos. Pero esta nueva etapa y también sobre el mundo en el que estamos viviendo. Claro. No canciones atemporales que podrían... No, no, nos gusta mucho el rol un poco más corajudo, digamos, de ser cronista de tus tiempos, estar atento a las cosas, no necesariamente tener una resolución moral y un punto de vista enjuiciando, sino una lectura, es como las fotos que tú podés sacar y las fotos hablan por sí mismas. Claro. A ver, eso que decís también de repente de que no sea una canción que parece que no tuviera fecha de vencimiento, tampoco podés escribir en esa ideología, porque de repente escribís algo puntual, pero después en el tiempo decís, mira cómo perdió, ¿no? Claro. Nunca se sabe, ¿no? Bueno, el ejemplo de Dylan golpeando las puertas del cielo, ¿no? Que es una canción eterna, pero que puntualmente estuvo hecha en el contexto de la guerra de Vietnam para una película de Cowboys, pero sin embargo trascendió todo eso y se volvió una lectura atemporal, pero en realidad es una crónica de su tiempo. ¿En qué se sienten extraños ustedes? Y bueno, el tema de este extraño empezó un poco cuando empezamos la idea de tocar en estas tiendas de este proyecto buscando el nombre. Él me iba mandando mensajes, en base a mensajes yo iba escribiendo una frase. 500 mensajes. 500 mensajes y de ahí le robaba frases de él, iba armando una letra y después tal, le tiré el centro y él la cabeció, la terminó de escribir, hizo el gol y quedó un temazo para nosotros que un poco resume todo esto que estamos hablando que se llama Extraño, que es la canción que vamos a tocar hoy. Es jueves 14 en la trastienda vamos a tener algún invitado sorpresa también. Ajá, también. Ahí va. ¿Y cómo siguen sus carreras también por los otros lados también siguen de forma subbanda? Sí. De forma integrada. Claro, porque hay que proteger al mundo de los amores. Claro, por eso. Poli amor. Mirá que era moderno al fin y al cabo. Me tuve que cerrar. Bueno, sí, Leo sigue con Pecho de Fierro, yo con La Trampa no, hace tiempo ya habíamos cerrado esa etapa. El Asticiero también cumplió su etapa, fue una etapa divina también, con canciones hermosas. Y ahora estoy en vista de terminar mi segundo disco solista que tuvo una postergación, creo que le dediqué lo que le tenía que dedicar a la primera infancia de mi hijo, así que ahora puedo grabar el segundo disco. Y sí, los niños nuevos ocupan tiempo. las canciones son más sencillas después de tener hijos. Baja, hijo. Parece que todo fuera más sencillo. Y cuéntenos cuando arman y ahora armaron el espectáculo, ¿cómo, cuántas canciones, que si va a ser el trabajo de ustedes en forma cronológica, si van, vienen, ¿cómo planificarlo? ¿sube y baja? ¿Cómo se planifica un espectáculo? No hay como un plan. Es un caos. Él me dio 25 canciones para que le sacara 15 y yo le di otras tantas también para que quedaran 10. Entonces, digo, ya le dame esas canciones porque estaba dispuesto a tocar esas canciones. Bueno, de esas no podemos hacerlas todos porque el recital tiene un límite de tiempo. Entonces, yo le hice un poco la selección en base sabiendo un poco lo que quería y viceversa. Y a su vez estamos haciendo canciones nuevas y estamos contentos desde que se logró esa química de poder hacer una canción y moderna porque a través de mensajes de WhatsApp. Qué bueno. Con respecto a las canciones, lo que tienen son las canciones, digamos, las históricas, las clásicas, tanto el repertorio de él como la mía, como que se bancan el arreglo puntual con el que fueron presentadas, digamos, con la banda, ¿no? Eran arreglos de banda, pero son canciones que tienen el espíritu de poder ser interpretadas prescindiendo de una banda, ¿no? Eso es fundamental. Entonces también no pierden el origen, no pierden ese sabor. Bueno, repetimos mientras los invitamos. ¿Qué nos van a cantar? Extraño. Extraño. Perfecto. Buenísimo. Bueno, lo recordamos entonces, va a estar Leo Carlini y Garo Araquelía, van a estar presentándose en la Trastienda, Extraño, se llama así, el espectáculo, el jueves 14 de diciembre a las 21 horas y las entradas están disponibles en Habitat. Perfecto. ¿Se vienen entonces Extraños? Extraños. Perdón. Un extraño en mi ciudad ni siquiera forastero ni siquiera de tan lejos. bichos raros ya se van pa' no molestar y se guarda lo que siente como un niño que al volver ya no entendió en qué idioma se habla hoy. Los silencios llegan claros no soy más de aquí una piedra en mis zapatos se sonríe en mi ciudad y se van que no se va a ser que no se va a ser Yo voy a insistir con fogatas en la noche, y puedo conducir de mi mundo a tu mundo, voy a resistir y me guardo lo que siento como un niño. Que al volver ya lo entendió, en qué idioma se habla hoy, los silencios llegan claros, no soy más de aquí, una piedra en los zapatos de la gente. Un extraño en la ciudad, ni siquiera forastero, ni siquiera de tan lejos. Mucho raro sigue acá, mucho raro no se va, mucho raro sigo acá, mucho raro en la ciudad. ¡Bravo! Pausa y ya venimos.